Hoy una cena de gourmet ecuatoriana, económica, rica y fácil de hacer. Vamos a hacer un colonche de chorizo con sal prieta que te va a encargar. Esta es una receta que normalmente se hace con camarón, pero hoy la vamos a hacer con chorizo. Utilizamos un plátano verde al cual lo vamos a pelar. Puedes colocarte aceite en las manos o utilizar el grifo de agua para que no se te pegue la goma que suele salir del verde. Córtalo en pedazos para hacer patacones y llévalo a freír aceite caliente. Fríelo más o menos 4 o 5 minutos por lado. Como te dije hace un momento, utilizamos normalmente camanón, pero esta vez fue chorizo. Ya sabes, tu cocina, tus reglas. Otra parte, mientras pico los vegetales que son cebolla morada, cebolla blanca, tomate, pimiento y ajo, quiero invitarte a mi curso gratuito de técnicas básicas de cocina que se encuentra en YouTube. El link lo encuentras en el perfil. Dale que está gratis. Es más, si te gusta, suscríbete, dale like y comparte. Una de las cosas que vas a aprender es a tener un mise en place listo. ¿Qué es esto? Tener todo en marcha, todo listo, todo picado. Así como lo hicimos con los vegetales, lo hacemos con el chorizo también. De esta forma te puedes ahorrar muchísimo tiempo. Y es así que la cocina se vuelve más fácil y divertida. Retomando la receta, damos vuelta al plátano frito y aparte vamos a hacer el agua donde vamos a marinarlos, con sal y un poco de ajo. Si es que quieres, también puedes agregar un chorrito de limón. Queda muy, muy bueno. Mézclala bien, para cuando salgan esos patacones o esos plátanos fritos, los aplastes, ya sea en la pataconera o con una taza, y los lleves a marinar en ese líquido aproximadamente un minuto. Pasado ese tiempo, lo vamos a llevar de vuelta al aceite caliente. Eso sí, con muchísimo cuidado. Y ahí sí, déjalos freír más o menos 4 o 5 minutos. Una vez que los patacones estén crocantes, los vamos a retirar. Porque somos feed en esta cuenta, los pasamos por un papel toalla. Ya saben, por eso de la dieta. Ahora ha llegado el momento de ensamblar todo. ¿Qué vamos a hacer? En otra sartén colocamos un chorrito de aceite y ponemos a dorar el chorizo. Como a mí me interesa que aprendas las técnicas, tú puedes hacer esto con cualquier otro ingrediente que te guste. El procedimiento es exactamente el mismo, y una vez que se están friendo, vamos a picar esos patacones. Después de eso, en un poco de agua, disolvemos pasta de maní. ¿Cuánto? Una cucharadita más o menos. Ahora que el chorizo está listo, lo que vamos a hacer es reservarlo. Y en la misma sartén, colocamos todos los vegetales que habíamos picado. Todo esto con un poco de pasta, achiote y aceite. Literal, esta receta me tomó 15 minutos de hacerla. Salteamos nuestro refrito por 5 minutos y lo vamos a condimentar. Con sal, pimienta y comino. Yo te recomiendo que todo refrito lo hagas a fuego bajo. Tómate tu tiempo, porque de esta forma los vegetales se cocinarán bien y todo quedará muchísimo mejor de sabor. Esta vez utilicé un solo plátano y dos chorizos para toda la receta. En verdad que es rendidor y súper económico. Vamos a hacer un emplatado un tanto gourmet, para que veamos que si es posible nuestra cocina puede ir a otro nivel. Cuando colocamos ya la pasta de maní, terminamos con un poquito de orégano y cilantro picado. Cocinamos 2 minutos más, agregamos el chorizo y los patacones picados. Removemos por una última vez, no más allá de 2 minutos en el fuego y estamos listos para servir. La pasta de maní nos va a ayudar a unir y dar muchísimo más sabor. El emplatado ya depende únicamente de ti. ¿Qué elementos utilicé? Pues obviamente el colonche y reservé un poco de chorizo y patacón para darle ese toque crocante al final. Los mismos que los voy a colocar encima, para luego terminar con un poco más de cilantro picado, salsa de ají y un poco de sal prieta para decorar. Me hubiera encantado tener flores comestibles para ponerle encima. Yo solo espero que esta idea te sirva y si te gusta, la compartas. Cuéntame si la harías. Gracias por estar aquí, soy Carlos Villasisto Chef, te mando un abrazo muy muy grande. Crocantito con un poco de ají.